No para ahora, no para ahora. Chica, en este día tan especial, en el que comienza una nueva etapa para ustedes, os queremos desear lo mejor. Sabemos que en toda esta etapa de vida han pasado por momentos buenos y malos. Entre llantos, víctimas, peleas, reconciliaciones, bromas y un sinfín de emociones. Días que jamás se olvidarán. En fin, todos esos momentos quedarán guardados en cada uno de sus corazoncitos. No olviden nunca el apoyo constante de sus familias y seres queridos y todo lo que esta maravillosa escuela les ha brindado sin condiciones. Recuerden que el tiempo va pasando y nunca se detendrá. Quedan muchas cosas todavía para aprender y un nuevo camino para atrás mismo. Aprendan a disfrutar de las cosas más simples y sencillas. Aprendan a sonreír cada día y a enfrentar la vida con mucho amor. Les deseamos mucha suerte y sin duda alguna nos vamos a extrañar. No olviden que lo principal de la vida es ser buenas personas. Gracias. Gracias. Gracias.